Un evento de boxeo todavía no está claro y gracias a California a la vida es como el boxeo desde La Habana, mi brother de High School del pre Jaime Luis Pérez Gómez, todavía no está claro si esto es exhibición o pelea y voy a poner la gente en contexto para escucharte. ¿Y por qué? Porque Tyson tiene 57 años. 57, Jay Paul tiene 27. Uno no sabe si la Comisión Atlética del Estado de Texas va a darle permiso a alguien de 57 años de pelear. Eso no lo sabemos. Se hace en Texas porque hay más libertad. Y yo lo que le digo a la gente en la portada es muy sencillo. Este anuncio se comió al de Canelo que llevamos días esperando a Bunguía y estos dos han anunciado un mega evento. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, ya en los últimos años se han dado este tipo de eventos, como sabemos, boxeadores contra youtubers, contra entrenadores y no me asusta que se dé una pelea así, pero de exhibición. Yo creo que va a ser, si se da, ¿no? No me gusta esa pelea, ¿no? Pero si se da, va a ser una pelea de exhibición atractiva para la fanaticada. Y el boxeo es, aparte de un deporte, siempre fue su génesis. Es un negocio, un negocio, un negocio espectáculo y luego un deporte. Entonces, bueno, sí, yo recuerdo Mohamed Talí peleó por allá en sus tiempos. En Japón, ¿no? En Japón, sí, con un muchacho, con un señor, era luchador. Y bueno, ahí fue una exhibición. Y fue pelea de exhibición, pero fue fortísima, una pelea fortísima. Y así, es cuestión de entretenimiento. Y entonces, bueno, si se da una pelea así, vaya, a mí no me gusta porque ya para mí Mike Tyson debe estar en su retiro, tranquilo, como asesor, dando buenos ejemplos. Pero bueno, si él quiere buscarse la plata también por esa parte y seguir haciendo su historia, no sé, y que lo haga. No me incomoda tampoco. Ahora, la realidad es que esto hay que verlo como es. Esto no es una pelea de campeonato. No, no, no. J-Paul no debe estar rankeado, aunque Sulaiman lo quería rankear si le ganaba al hermano de Fury hace ya algunos meses allá en el Medio Oriente. Yo creo que al final, si es una exhibición, ganan dinero, hay billetes, no tiene por qué molestarse, ¿no? Porque al final esto vende, eso es la realidad, esto vende y la gente lo va a ver. Y si llegan a capacidad o se acercan en el estadio de los Cowboys de la NFL, es una locura. Una locura, una locura y interesante, ¿no? Para la afición, para lo que es, no la gente que sigue el bolseo de hueso colorado, como se dice, constante. Para lo que es la parte global del bolseo, sí, mucha gente cuando se entere que van a pelear Mike Tyson con J-Paul, enseguida se van a alistar y una pelea millonaria, una exhibición multimillonaria. Multimillonaria, ahí va a ganar todo el mundo, ahí va a ganar J-Paul, ahí va a ganar Tyson, ahí va a ganar Netflix, que debuta en este tema de pelea ese día. Ahora hay que ver si es Netflix Pay Per View, no lo han dicho, no lo he leído yo por lo menos. No sabemos si es Netflix Pay Per View o tienes que suscribirte a Netflix o te piden tres meses de suscripción o una suscripción de un año, no lo sabemos. Pero aquí va a ganar dinero todo el mundo. Ahora, Canelo se ha estado demorando y más adelante vamos a hablar de Canelo Munguía como pelea en sí misma. Ahora, Canelo se ha estado demorando y yo digo que este anuncio le da un golpe a Canelo mediático de tener que esperar ahora más de lo que quisiera. ¿A ti te parece que esto enfría el posible anuncio de Canelo con Munguía y que ahora tiene que esperar más todavía? No, porque al final la gente no quiere tampoco ver Canelo y Munguía. Canelo y Munguía está descartado. A mí es una pelea que me gusta y me interesa, pero no es el sueño del fanático de ver a Canelo contra Benavides, que era la pelea que todo el mundo, todo el gremio donde poseeo está esperando. Ahora, como un guía, él lo puede decir mañana viernes o la semana que viene, que ya todo el mundo sabe que, bueno, va a ser una pelea que también va a llenar expectativas porque va a ser el 5 de mayo o el 4 de mayo, día de la independencia de México. No, no, no es la independencia, es la batalla de Puebla, la independencia en septiembre, Alfredo. Sí, correcto, correcto. Se confunde a veces los términos. No, no, claro, claro. Sí, correcto. Pero es una pelea que siempre se espera. Mayo y septiembre son dos datas que México lo tiene como algo, como decir en Cuba los carnavales, aquellos años, ¿no? Los carnavales. No, y es una fiesta grande, sin duda. Es una fiesta, correcto. Ahí está un amigo. Yo voy a hacer una pausa, yo quiero desarrollar los temas con Alfredo. Pero está mi amigo Renier, que sufre mucho con lo que yo digo del boxeo cubano. Él sufre mucho, él sufre mucho cuando yo le digo que Morel no está aprobado, que yo no pienso que Morel es mejor boxeador que Canelo. No lo pienso, no. Canelo es tremendísimo boxeador. Y ahora espérate ahí. Yo le digo que hay diferentes maneras de ganar, que yo pienso que, por ejemplo, que Robeisi es más boxeador que el Divino, pero el Divino le ganó a Robeisi de otra manera, encontró la manera de ganarlo. Hay una cosa muy adulta en mí, y tú eres hijo de alguien de la escuela cubana del boxeo. Yo no he dicho lo que él dice ahí, que la escuela cubana de boxeo es una farsa. Yo lo que digo es que a mí el deporte olímpico no me representa ni el deporte cubano, el 59 hasta acá, porque ese gran desarrollo fue a costa del bienestar del pueblo cubano. Y él tiene problemas, parece, con que yo te lo diga, con que yo te exprese mi opinión. Y a mí incluso no me interesa si estás de acuerdo conmigo o no. Eso es lo de menos. A mí no me interesan los logros esos, porque fue a costa del bienestar del pueblo. ¿Cómo lo ves tú, esa parte? Mira, esa parte, el boxeo, especialmente, o el deporte, el deporte después del 59, fue en primera apoyado por el campo socialista, comunista, y que hicieron en Cuba, se dieron a la tarea de hacer una pirámide estructural, la cual desde contactaciones prácticamente obligatorias, desde la base, llevar a esos muchachos a campos de, ¿cómo se dice? No campos de concentración. Sí, son campos, becas de concentración para hacer, para poder hacerle la guerra fría a los Estados Unidos de América. Por eso, en Cuba, por ejemplo, el fútbol se, creo que era, Cuba estaba llena de campos de fútbol, y entonces el fútbol se echó a un lado. Se echaron a un lado todos los deportes que no practicaban los Estados Unidos, y se le dio la connotabilidad a los deportes para hacerle, vuelvo y repito, la guerra fría a los Estados Unidos. La pelota. Uy, se lo cayó Alfredo, ahí regresó. Ah, regresaste, la pelota, te quedaste la pelota. Sí, la pelota y el bolseo. Entonces, ¿qué hicieron? Buscar, buscar somatotipos, prototipos, todo ese tipo de personas queriendo o no. Por eso, hoy día, los bolseadores cubanos te dicen, no, yo practico bolseo, pero yo no sé nada de bolseo, yo no miro bolseo. Yo me apunté en bolseo para no ir a la escuela. No porque yo quería ser como Mohamed Ali, o como Kit Chocolate, o como Ray Chuba Robinson. En Cuba se hacían captaciones, se iban por todas las escuelas buscando muchachos altos, muchachos con la calidad que gustara o no le gustara, le hacían una captación. Y entonces, al hacer eso masivo, claro que tú vas a tener un resultado, luego te vas a echar muchachos para una beca desde niño, le dice a la mamá, el papá no, él va a estar, él va a ser, vamos a probarlo en bolseo o no, vamos a probarlo o en atletismo o en básquetbol. Y por eso, por ejemplo, Juan Torena, Alberto Juan Torena, Juan Torena era basquetbolista. Practicaba básquet. Y vieron que se movía rápido y lo cambian para atletismo. Y así, y casi, esa fue la estrategia que se usó siempre en la Guerra Fría, que hasta el día de hoy sigue. Y que aprendamos una cosa, que no estemos de acuerdo, que a mí no me gusta el deporte revolucionario, no es motivo de que uno se faje con el otro, es una opinión. A mí no me representa ese deporte y punto. No pasa nada con eso, ¿no? Correcto, correcto. Sí, nosotros nos ponemos contentos. Por ejemplo, mi padre, cada vez que iba a las competencias panamericanos, centroamericanos, yo quería que ganaran sus alumnos. Claro. Eran del equipo nacional, Tiofilo Stevenson, Félix Sabón, por las manos de mi padre pasó Luis Echaide, Enrique Reduifero, Mariano Álvarez, al mismo Douglas Rodríguez, todos aquellos grandes, Ramón, no, Rolando Garbey, pasaron todos esos grandes bolsadores. Y entonces yo quería que ganaran, claro, porque mi padre estaba en la esquina, ahí junto al Cides, Arbelio, en aquella etapa, ¿no? Garmuri, que eran los entrenadores de aquellos tiempos, el Morito Fernández. Ajá, que el hijo está aquí. Que el hijo está aquí. Sí. Ajá, exactamente. Yo lo vi a él pequeñito, al hijo yo lo vi pequeñito, muy amigo de mi padre, su papá. El Moro Fernández, el Moro Fernández. El Morito Fernández. Ajá, ahí está. Ahora, regresando, regresando a este evento, antes de meternos en Canelo Munguía y en Robeisi, yo te voy a decir lo que yo pienso de Robeisi, pero regresando a esto, guste o no guste esto, esto llegó para quedarse y Jake Paul ha estado peleando, peleó hace unos días en Puerto Rico, cuando Amanda Serrano tuvo el tema en el ojo y no peleó, él fue en la pelea con Estelar y ahora ha logrado con Tyson un evento inmenso, le gusta o no le gusta el boxeo de ellos, exhibición o una exhibición, esto llegó para quedarse y esto es parte de lo que estamos viviendo. Correcto, sí. Sí, correcto, sí. Ahora te voy a decir una cosa, Eduardo, yo no, yo no, esas peleas, no, no, no les doy mucho seguimiento a esas peleas. No, o puedes no darle importancia, esa es la elección de cada uno. No les doy, porque no, es igual que el boxeo, por ejemplo, el boxeo femenil tiene que ser algo muy fuerte, pero no le doy mucho seguimiento no, no, no es, no está en mi ADN mirar mucho el boxeo, seguir mucho el boxeo femenil y estas peleas de exhibición. Por ejemplo, Floyd Mayweather, cada vez que pelea de exhibición, yo la puedo ver, yo ni pago ni nada, la puedo ver al otro día y a veces hasta se me olvida porque no es, no, no, a mí me gustan las peleas, peleas. Peleas de verdad y hablando de peleas de verdad, denle like al video, señoras y señores, si están en YouTube, por favor, en Facebook, compartan, en Instagram, nos dejan su comentario, recuerden escuchar el podcast en Spotify, Apple, Google, iHeart, iVoox, si no lo han hecho, vayan para allá, si ya nos están escuchando, gracias a la gente que nos está escuchando, Caleb llegó desde México, Freddy Morales está por aquí, Camarón Tiburón, Milton Moreno, quien más, Alejandro Rodríguez, la vida es como el boxeo, Jesús Ramos y bueno, Blaymier que está traumatizado con el boxeo mexicano, lo veo muy mal, no lo veo con posibilidades de pasar esa prueba, tienen un problema cuando yo les digo, mi boxeador favorito es Marco Antonio Barrera, Marco Antonio Barrera y mi boxeador favorito de Cuba, de aquel boxeo, es Ángel Espinosa, que en paz descanse, esos son, ni Steven, eso no era, es Ángel Espinosa, Ángel Espinosa, para mí era el paquete completo y hubiera sido, tenía las condiciones para ser un gran boxeador profesional, profesional, pero se molestan si mi boxeador es de otro país y yo no veo los países en los deportes, yo no veo el deporte por países, no me interesa en realidad, no me interesa, entonces, ahí la gente se nos molesta mucho, Alfredo. Sí, la gente se molesta muchísimo a veces, ¿no? Porque, por lo general, se es nacionalista, ¿no? Y el cubano, especialmente, si hablamos de Cuba, el cubano le gusta oír solamente que tú alaves o adules o adules a, simplemente, al boxeador cubano y no al boxeador foráneo, ¿no? Por ejemplo, mis boxeadores preferidos no son, aparte de los clásicos, Keith Gavilán, Keith Chocolate, Mantequilla Nápoles, Ultimino Ramos, aparte de eso, no son los de contemporáneos, no son cubanos, son Manny Pacquiao, Floyd Mayweather. Ahí está, yo, el mejor boxeador que he visto en mi vida se llama Floyd Mayweather Jr., que yo he visto, y el segundo, y el segundo, Roy John Jr., Roy John Jr., negociadores espectaculares, y el primer boxeo, entiendan que el primer boxeo es el de Estados Unidos, eso no tiene discusión, el mejor boxeo. El primer boxeo, señores, el primer boxeo, el primer boxeo del país con más campeones mundiales en la historia, el país del boxeo, la meca del boxeo, es los Estados Unidos de América. Cuba podía haber sido, porque Cuba... Lo que es México, o más de lo que es México, o más de lo que es México, Sí, porque Cuba, es más, antes del 59, Cuba era la meca, es decir, una de las plazas más grandes que existía en lo que es el boxeo profesional. Estaba el Palacio de los Deportes, la Arena Trejo, el Camp de Col, la Polar, ahí peleaban todo el mundo, ahí venía gente de los Estados Unidos.